¡Hola familia de Clave Bursátil! ¿Cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de mercado salvaje. ¡Hola Nico! ¡Hola salvajes! ¿Cómo les va? Otra semana acá en la pantalla de Clave Bursátil para actualizar qué es lo que pasó en la semana y qué tenemos que mirar en los próximos días. Hemos tenido una semana muy interesante en los mercados a nivel internacional, una fuerte recuperación en los principales índices de Wall Street después de tres semanas de baja, con esta suba que vino principalmente de la mano de los balances empresariales que estuvieron llegando durante esta última semana y a nivel local una semana también muy interesante, con mucho para hablar. El Banco Central decidió bajar nuevamente las tasas de interés, hubo licitación del tesoro y una pequeña suba de los dólares financieros hacia el final de la semana. Así que sin más tincho, arranquemos con la parte del mercado local. Pero Nico, falta muy poco para que empiece el curso que vos estás dando, invertir y entender este clásico de Clave Bursátil. ¿Qué sucede una vez cada tanto así que no pierdas la oportunidad? Aunque vos creas que ya sabés cómo invertir, aunque vos creas que estás bien organizado, que entendés para qué sirve cada uno de los instrumentos, te aseguro que no es tan así. La mayoría de los inversores con los que nosotros hablamos, aunque están hace años invirtiendo, tienen una ensalada de conceptos y todavía no saben para qué usar las herramientas. No tienen una estrategia coherente con sentido. Por eso a vos que pensás que ya te las sabés todas y a vos que recién estás empezando, les recomiendo hacer el curso Invertir y Entender. Una inversión en vos mismo. Entra a clavebursátil.com. Hace clic en el loguito de WhatsApp. Necesitas ayuda y escribinos directamente ahí. Vas a poder sacar tu lugar con descuento. Invertir y Entender arranca el 21 de mayo. Te esperamos ahí. Y bueno, vamos con el análisis. Arrancamos por la parte de contexto para entender dónde ubicar cada una de las cosas que está pasando para tener un análisis completo y que tenga forma, que tenga sentido. Vamos a verlo desde la perspectiva de la estrategia del gobierno. El gobierno busca llevar a la Argentina del punto A al punto B. Pero ya lo dijeron. Primero viene el trago amargo. Primero tenemos que sincerar todas las variables, equilibrar la macroeconomía para después rebotar y llegar a un lugar mejor. Desde este punto de vista podemos pensar el proceso en dos fases. Y ahora estamos en la primera fase. Digamos, la fase de caída de la B. ¿Cuáles son los objetivos y las prioridades de esta parte del proceso, de esta parte de la B? Tiene que ver con la macroeconomía. Lo dijo claro mi ley en su último discurso frente al foro Shao Shao, donde estaban ahí los empresarios más importantes. Estos objetivos, estas prioridades de sanear la macro son cerrar el déficit fiscal, bajar la inflación, estabilizar la moneda y bajar el riesgo país. Mi ley dijo a menos de mil puntos básicos para que puedan volver al mercado de deuda como el resto de los países del mundo. Entonces, en este momento la concentración es en estos puntos y tal vez muchas cosas que se hacen que tienen efectos secundarios negativos en detrimento de lo que podría ser el rebote posterior. Te están haciendo ahora con el sentido de lograr esta parte de la fase del plan que es sanear la macroeconomía. ¿Y eso hasta dónde debería llegar? Bueno, el pico cúlmine de todo este proceso de la B. El peor momento, digamos, que tendría que ser la luz al final del túnel sería llegar al momento de sacar el cepo y aprobar la ley de bases. ¿Qué pasaría en esa segunda fase cuando ya no hay cepo y está la ley de base? Bueno, ahí sin cepo, con nuevas leyes de regulatorias y que incentiven los distintos negocios, el sector privado active la microeconomía con la inversión, el consumo, etcétera. Y ahí suceda lo del pedo de uso que dijo el presidente de mi ley en su última conferencia. Bien, pero eso es un tema para después. Ahora todavía estamos acá. Todavía estamos en el objetivo de cerrar el déficit, bajar la inflación, estabilizar el peso y bajar el riesgo país de mil puntos. O sea, sanear la macroeconomía. Entonces nos podemos preguntar, estos puntos, ¿cómo va el gobierno en el camino de alcanzar estos puntos? ¿Está saliendo bien el plan? Bueno, esta semana hemos tenido algunas noticias. Una que afecta bastante al mercado y que todavía no ha tenido una repercusión muy importante en precios, afortunadamente, es el default del gobierno con la cuenta de luz del último mes del gobierno anterior y el primer trimestre del gobierno en curso. Ustedes saben que cuando el gobierno anterior se fue, el nivel de subsidios sobre la luz y el gas era extremadamente alto. La mayoría del costo de la luz y el gas lo pagaba el gobierno a través de los subsidios y una partecita muy chiquita lo pagábamos los usuarios. Entonces el gobierno vino a cambiar esa ecuación y a que los usuarios paguen la tarifa plena. Pero no lo hizo desde el primer día. Entonces quedó un gap entre diciembre, cuando se fue el gobierno anterior, y el primer trimestre, a partir del cual en marzo-abril se quitaron los subsidios y empezaron a llegar los aumentos de luz, se acumuló una deuda de 2 billones de pesos con las generadoras de luz y de gas. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Por dos motivos. Un motivo para analizar en función del plan del gobierno. Veamos que si el gobierno no le estuviera defaulteando o no estuviera incumpliendo los contratos con estas empresas, no hubiera alcanzado el superávit fiscal. Porque, es decir, hubo que dejar de pagar la luz durante todo este proceso y de alguna manera romper los contratos que ya estaban firmados. O sea, acá no es el espacio para decir si está mal, está bien, si el superávit es genuino o no. Lo que más nos importa es que detrás de estas empresas a las cuales se les defaultea esa deuda por 2 billones de pesos, tenemos empresas afectadas que tienen obligaciones negociables cotizando en el mercado. Y hay algunas de estas empresas que son grandes holdings, que tienen muchos otros negocios. Entonces pueden cubrir los pagos de obligaciones negociables con plata de otra cosa. Por ejemplo, YPF y Pampa Energía. Pampa Energía ya se expidió al respecto avisando que sí tienen este problema, pero que igual van a poder pagar las ON porque tienen otros negocios. Lo mismo probablemente suceda con YPF, pero hay otras empresas más chicas que no tienen otros negocios y como son productoras de electricidad, su único cliente es Camesa, la empresa del Estado, que es la que compra la electricidad y se la vende a los usuarios. Entonces hay algunas de estas empresas, algunas ya lo han dicho, otras todavía no se han expedido en hechos relevantes de la CNB, que explican que por ahora están pudiendo pagar los vencimientos de los próximos días, de las próximas semanas, sacando financiamiento de otro lado, por ejemplo, créditos bancarios y demás, pero que es insostenible seguir haciendo eso hacia adelante y que si no se regulariza la situación del pago del Estado, no van a poder pagar sus obligaciones negociables. Y acá me parece que puede haber sí un problema, digamos, pero habría que ver cuál podría ser la consecuencia si se desata un default de O.N. de varias empresas en el mercado porque, claro, en la próxima fase de este plan, el gobierno necesita que las empresas del sector privado traccionen con inversión, con inversión en el sector real de la economía. Romper los contratos de electricidad y gas y dejar en default a todas las empresas, así lisa y llanamente, no parece algo muy pro mercado, pro empresa, pro negocio, no parece un incentivo muy bueno a la inversión en la economía real de Argentina, más bien todo lo contrario. Así que habría que ver acá cómo evoluciona este tema. La verdad que esta semana el tema empeoró porque Caputo tuvo una reunión con 40 CEOs de estas empresas y les ofreció pagarles con el bono AE38, que en primer lugar el bono cotiza el 50% de paridad, con lo cual las empresas, si aceptan ese bono, están reconociendo una quita del 50% de la deuda. Y si no quieren tener esa quita del 50% en el valor presente, hoy tendrían que esperar a cobrar el AE38 en el año 2038. Así que en definitiva, aunque que cobraran el 100% del bono dentro de tantos años, a valor presente estarían sufriendo esa quita del 50%. Además que varias de las ON de estas empresas tienen una estructura legal, una estructura contractual, por la cual caerían en default las ON si finalmente se caen los contratos de CAMESA. No es sólo una cuestión de flujos de dinero, también es una cuestión de arquitectura contractual de esas obligaciones negociables. Pero además, atémoslo con el siguiente punto, de bajar la inflación. Que el gobierno aceptara finalmente pagarle los 2 billones de pesos a las generadoras no solamente tendría un déficit nuevamente, sino que aparte eso implicaría una emisión de pesos de 2 billones de pesos, que es muchísimo, que conspira contra el objetivo de bajar la inflación. Y en segundo lugar, de estabilizar el peso. Cosa para lo cual esta semana el gobierno tuvo dos episodios. El primero fue la baja de tasas. ¿Por qué el gobierno sigue bajando la tasa? Porque todavía hay un pasivo en el Banco Central, una bola de pesos, que antes era la bola del EBAC, después fue la bola del ELIC, después fue la bola de pases y ahora es la bola o bolita de pases porque la vienen comprimiendo, comprimiendo. Como el gobierno viene bajando la tasa del 130 al 80, del 80 al 70 y ahora del 70 al 60, la remuneración que tienen los plazos fijos cada vez es menor. Y la inflación, si bien viene bajando, lo vemos en términos mensuales, hoy en día la inflación mensual es más del doble que la tasa de interés. El último dato que tuvimos de inflación es del 11% mensual y la tasa hoy la tenemos en el 4 y medio mensual. O sea que cada mes esa bola de pases, que son muchos, muchos, muchos plazos fijos, valen menos en términos reales. Alcanza para menos cosas en Argentina, se licúa. ¿Cuál es el principal concepto que hay adentro de esos plazos fijos? Son los dividendos de años y años adeudados de las empresas que no han podido girar a sus casas matrices producto del CEPO. No les queda otra. Esos enormes capitales que hay de todas las empresas multinacionales que no pueden girar sus dividendos, esos dividendos están en plazos fijos. Bueno, acá también está pasando la licuadora con la baja violenta de tasa y una inflación que va a la baja, pero que todavía es más del doble en términos mensuales que la tasa de interés. Entonces sí, también se están licuando a las empresas privadas, a las empresas multinacionales. Entendamos que esto tiene sentido en el contexto de la B corta, porque bueno, claro, vos estás perjudicando a estas empresas, pero estás en la fase contractiva de la cuestión, no estás todavía en la fase expansiva. Entonces esto explica por qué el gobierno hace las cosas que hace priorizando ahora determinado objetivo en detrimento de otra cosa que va a necesitar en el futuro. Pero así como el problema con las empresas energéticas está tomando un camino turbio que podría conspirar contra los objetivos del gobierno, hemos tenido tras la baja de tasa, la primera licitación, podríamos decir con fracaso de la gestión de Caputo. Esto es bastante complicado de entender, pero se los voy a explicar de esta forma. Durante esta semana el Banco Central tuvo que intervenir en el mercado comprando un bono SER, que es el que justamente el Tesoro licita en las licitaciones del Tesoro, lo tuvo que comprar para sostener el precio y para esto emitió más de 1.1 billones de pesos, lo cual es inmenso. O sea, emitir 1.1 billones de pesos para comprar bono SER conspira directamente contra el objetivo del gobierno, porque veamos que están bajando la tasa para licuar la cantidad de plazos fijos, pero si tienen que emitir 1.1 billón para comprar un bono SER porque lo necesita el Tesoro y mantener el precio alto en el mercado, en definitiva lo que genera, que es lo que pasó esta semana, es que la bola de pases crezca en vez de reducirse. Sí, esta semana la bola de pases, a pesar de la baja de tasa, creció. El Banco Central tuvo que sostener este bono en el mercado, emitió más de 1.1 billón de pesos. ¿Y cómo pensó solucionarlo? Dijeron, bueno, en la licitación, al día siguiente, simplemente lo que vamos a hacer es levantar muchos más pesos de la licitación, o sea, absorber muchos más pesos de los que el mercado nos ofrezca. Vamos a agarrar todo lo que el mercado ofrezca y con esa absorción de pesos que vamos a hacer en la licitación, vamos a compensar la emisión de 1 billón que hicimos el día anterior. ¿Bien? ¿Cuál fue el problema? Que al otro día en la licitación, el mercado, o sea, el sector privado, ofreció poca plata y a tasa alta. Acá fue el primer desaire. Las empresas participantes ofrecieron menos de la cantidad que el gobierno necesitaba para rolear la deuda y ni hablar sobre pasar ese rollover y con el excedente, compensar el billón de pesos que había emitido el día anterior. Recapturar ese billón de pesos. Con lo cual, de toda la licitación que se colocó esta semana del Tesoro, finalmente el Banco Central tuvo que emitir pesos por casi el 50% de todo ese dinero, que es mucho. O sea, por primera vez un tropezón para la Secretaría de Finanzas, para el Ministerio de Economía en el manejo de las licitaciones, las renovaciones de deuda del Tesoro y un paso atrás en este camino de cerrar el déficit, bajar la inflación y estabilizar el peso. Veremos cómo evoluciona esto. ¿Tendrá el Tesoro que ofrecer tasas más atractivas o bonos con cláusulas más atractivas para que el sector privado participe con más entusiasmo en las licitaciones? ¿O tal vez el Banco Central haya alcanzado un límite en el cual no puede seguir bajando la tasa de interés porque ya el sector privado directamente le va a soltar la mano? Veremos cómo evoluciona esta cuestión. Por otro lado, en el contexto este de la B cayendo, se sigue hablando y se sigue planteando la cuestión del atraso cambiario, si lo hay o no lo hay. Tenemos que entender una cosa muy importante. Por más que hubiera atraso cambiario, el gobierno no lo va a decir nunca porque el gobierno levanta la perdiz y dice, sí, bueno, miren, como estamos haciendo esto, este plan, esta parte de la B, tenemos un atraso cambiario porque no queremos generar una expectativa de devaluación, no queremos generar una expectativa de mayor inflación, necesitamos que los precios prenen a toda costa porque es la prioridad número uno. Entonces la señal que tiene que dar el gobierno es de que no va a haber de ninguna manera un salto cambiario ni una reaceleración de la inflación. Si ellos dieran esa señal, como si esto fuera un partido de truco, un partido de póker, si los participantes de la economía se dieran cuenta que en el futuro se viene un salto cambiario, nadie congelaría los precios, todos seguirían subiendo los precios, se seguirían cubriendo de esa futura devaluación. Entonces, por más que haya o no haya, que ahora podemos agregar unos datos, atraso cambiario, el gobierno no lo puede decir, no lo puede dar a entender tampoco, porque arruinaría su propia estrategia. Con gráfico de a mil carcoyante podemos ver el CCL y el dólar oficial ajustados por índice de tipo de cambio real multilateral. Y este índice está confeccionado por el Banco Central y pondera el valor de las monedas de nuestros países vecinos, de socios comerciales y demás. Es un índice que nos permite integrar muchas más variables y entender en qué lugar puede estar nuestra moneda relativamente frente a otras monedas o a nuestra propia moneda en otros periodos de la historia. Veamos las referencias. Dólar francos es el dólar de 600 o 650 pesos que francos había dicho durante la campaña electoral, que era el que les parecía que estaba bien. En coincidencia, muchos analistas veían que ese dólar que francos dijo en ese momento coincidía con el dólar de la época de los superávit gemelos de Néstor Kirchner. Entonces, bueno, antes de que suceda la devaluación, antes de que llegue mi ley al poder, se hablaba de ese dólar de un 650 de aquel momento cuando el dólar estaba a 350 como un dólar de posible equilibrio. Es una cuestión teórica igual que no se puede extrapolar de manera directa a la realidad del presente, pero es una manera de estudiarlo estadísticamente. Después tenemos el dólar de Macri. El dólar de Macri es aquel de 2016, cuando Macri sale del CEPO y el dólar va de 10 a 15. Y finalmente, en la línea negra, tenemos el dólar de la convertibilidad. ¿Ustedes recuerden qué pasaba en términos de comercio exterior, en términos de superávit o déficit comercial de acumulación de reservas en Argentina en la convertibilidad? Bueno, recordarán que los productos argentinos eran extremadamente caros y poco competitivos y por eso cerraron muchísimas miles de industrias que había en Argentina porque no podían competir con ese tipo de cambio frente al mundo en el 1 a 1. Estamos hablando de algo de hace 25 años. Todavía es un parámetro de pensar, bueno, un dólar que es demasiado barato, o sea, un peso demasiado caro. Bueno, en este gráfico a mil carcoyante vemos que si se proyecta el crawling peg de 2%, que es la política monetaria que lleva adelante el gobierno ahora, para el 18 de junio, que es hasta donde llega el gráfico, ya el dólar oficial de Argentina estaría bastante cerca del dólar de la convertibilidad, o sea, un dólar muy barato, un peso muy caro. Pero bueno, recuperar esta competitividad no depende solamente de la devaluación. La devaluación es la manera sencilla de recuperar competitividad. La verdadera manera de recuperar competitividad de manera sostenible es quitando impuestos, quitando regulaciones y haciendo que los productos bajen de precio, los productos argentinos bajen de precio en dólares, no por su devaluación, sino porque tienen menos adoquines en la mochila. Ahí viene el tema de sacar el cepo y la ley de bases, ¿no? Y esta es la gran pregunta. ¿En qué medida sacar el cepo y la ley de bases, que es algo que puede o debería suceder a mitad de año, o sea, dentro de poco tiempo, va a lograr bajar los costos de los productos argentinos y en la medida que lo puedan hacer, los productos puedan ser más baratos en el comercio exterior, medidos en dólares, sin necesidad de devaluar? La mayoría de los analistas considera que realmente en tan poco tiempo va a ser difícil ver una baja estructural de los costos argentinos solo por la ley de bases. Probablemente algunos costos sí puedan bajar. Bajen impuestos, bajen alícuotas, como hemos visto esta semana que le quitaron parte de los impuestos a la producción de automotriz. Y bueno, mientras vaya evolucionando ese tipo de cosas, mientras ese auto ensamblado o fabricado en Argentina sea más barato para que lo compre un brasilero, para que lo compre un mexicano o lo compre un colombiano, bueno, si se sigue en ese camino sin la necesidad de devaluar, se va a poder ser competitivo en el comercio exterior y seguir acumulando divisas, como les digo, sin devaluar. Pero es difícil pensar de que en tan poco tiempo se logre bajar tanto los precios de esta manera virtuosa y no se requiera un salto cambiario. Así que bueno, esto tiene que ser tenido en cuenta para todos los que se preguntan, ¿compro dólar a mil más o menos que está? O ¿invierto en dólar link, que puedo invertir más o menos con un dólar a menos de 800 en las obligaciones negociables, entre 800 y 900 en algunos bonos dólar link? Bueno, ahí tenés tu hipótesis. ¿Crees que va a haber un salto cambiario con la salida del cepo? ¿O crees que la ley de bases y los avances del gobierno van a lograr bajar tanto los impuestos tan rápido que Argentina va a ser competitiva en el comercio exterior mundial sin devaluar? Esa es la gran pregunta de este momento. Pero bueno, no perdamos de vista el cuarto objetivo que le señalé acá, de la parte recesiva de la B corta, que es bajar el riesgo país a menos de mil. Esta frase la dijo el presidente en la presentación del foro Yao Yao hace pocos días, ese día que hizo imitaciones y demás. Bueno, el gobierno necesita el riesgo país en menos de mil, o sea que los bonos suban mucho más de lo que ya han subido para poder volver al mercado internacional de deuda porque el año que viene afronta vencimientos por 10 mil millones de dólares que no podría pagar taca, taca, así nomás, sacando la guita de la caja. Sino que necesita, como hacen todos los países, rolear la deuda con deuda nueva. Bueno, acá les hice un ejercicio de simulación de cuál sería la sensibilidad de los precios de los bonos si rindieran determinadas tasas. Hoy los bonos rinden, ponele en promedio, 20% anual. Estoy hablando de los AL y los GD. Y aparte voy a meter en la misma bolsa al bono subsoberano más grande de Argentina, que es el BA37. Acá es BA7DD, la especie que cotiza en dólares, para medir todo en dólares, ¿no? Entonces tenemos AL 29, 30, 35, 38, 41, 46 y el BA37. Y tenemos tres escenarios, los bonos rindiendo 8 de TIR, rindiendo 10 de TIR y rindiendo 12 de TIR. 8 de TIR sería el escenario más optimista. Realmente estaríamos rindiendo menos de la mitad de lo que rendimos ahora. ¿Cuánto deberían subir los bonos en precio para que todos, todos, sin, o sea, una curva totalmente plana, rindiera 8%? Bueno, acá tenemos las variaciones. Lo podemos ver. Obviamente el que más subiría y se ve a la legua es el BA37, es el bono más tóxico del momento, es el bono más castigado del momento, producto de la tensión política que hay estructural entre la provincia de Buenos Aires y la nación. Entre Kicillof, que se perfila como el candidato a presidente en el 2027 para enfrentar a Milley, y bueno, y el oficialismo, ¿no? Tenía la gran contienda política del futuro. Entonces esa tensión política repercute, obviamente, no solo en las finanzas de la provincia, sino que en la expectativa de pago que tengan los bonos de ella. Sería muy extraño que toda la curva rindiera igual, ¿no? Las curvas tienen pendientes y en este momento la curva de bonos de Argentina tiene esta pendiente de curva invertida. Las curvas invertidas suceden cuando el emisor no tiene ni, o no tiene voluntad o no tiene capacidad de pago. Entonces el mercado percibe un default inminente, en cambio a los bonos que están más atrás en la curva les da por lo menos el beneficio de la duda por todo el tiempo que falta para que venzan. Entonces, Argentina la voluntad de pago ya la recuperó, pero si alcanza la capacidad de pago que todavía no la tiene, porque si bien se han acumulado muchos dólares nuevos, todavía no alcanzan para pagar la deuda. En la medida de que se recupere la capacidad de pago, no solo deberían bajar las tasas, o sea, subir los bonos, sino que la curva debería normalizar su pendiente y tener una pendiente así, ascendente, como ven ahora. Con lo cual, los bonos más cortos en realidad deberían comprimir más TIR, o sea, deberían subir más en precio y los bonos más largos deberían comprimir menos TIR. Así que no es muy coherente evaluar los bonos asignando escenarios de TIRs iguales a toda la curva, porque tienen duraciones diferentes y obviamente la curva va a tener una pendiente. Entonces podemos, entonces podemos plastearnos un escenario, por ejemplo, con al 29 y al 30 rindiendo 8, al 35 y 38 rindiendo 10 y los últimos tres bonos de la lista rindiendo 12. Entonces, de esa manera, la curva, por ejemplo, acá está el 8 y acá está el 12, la curva sería así. Más o menos como esta línea verde punteada, que es la curva target, que calcula abonistas.com. Bueno, si se da un escenario como ese, ¿cuáles serían los upside de los bonos? ¿Cuánto debería subir el precio de cada uno de los bonos en dólares? Bueno, al 29 y al 30 en torno a entre un 35 y 40 por ciento. 35 y 38 deberían subir en torno a un 43, 44 por ciento. Mientras que los últimos bonos de la lista, el 41 y el 46 al IGD, son los que menos upside tendrían en torno al 20 por ciento, pero el VA37, al cual estoy asignando la TIR más alta de las tres elegidas, 8, 10 y 12, tuviera un 62 por ciento. Esto es todo un escenario teórico, pero es para orientarse todavía de cuánto podría llegar a subir en determinado escenario cada bono. Aunque estos rendimientos lucen muy jugosos, tengamos en cuenta que hace un año nada más los bonos costaban menos de la mitad del valor actual. O sea que en el último año han casi triplicado los precios. Y por último, vamos a ponerle una miradita rápida a las acciones en un Merval en dólares que está todavía a un 50 por ciento para su máximo histórico. Ya pasó y vino a ser el pullback y todo en el máximo de las PASO 2019, que lo hemos utilizado como un mojón temporal, como una referencia en términos de eventos políticos en este espacio en mercado salvaje y en clave bursátil en general. Ya hemos pasado ese nivel, la mayoría de las acciones también lo han pasado y nos ponemos como próximo objetivo, como próxima referencia, el máximo histórico del Merval allá por 1.800 dólares. En el estudio del ratio de Galicia contra Pampa para evaluar el sector bancario versus el sector energético, sigue escalando Galicia y sigue recuperando terreno frente a las energéticas. Todavía queda upside en términos de lo que el ratio fue en el pasado, en torno a un 1 por ciento. Todavía estamos en un casi un 0,7. Y si miramos individualmente las acciones, podemos ver que los bancos todavía están muy lejos de su máximo histórico, mientras que hay varias energéticas como Pampa. En términos de máximos históricos, los bancos están mucho más lejos que las energéticas todavía. Y la recuperación de los precios de los bonos debería impactar más positivamente en los bancos que en las energéticas. Así que desde este punto de vista podríamos decir que todavía los bancos lucen un poco más tentadores que las energéticas. Y también tenemos las acciones que vienen siendo las momias del asunto, porque claro, Aluar, Ternium, Loma Negra, son empresas con problemas en este momento producto de la gigantesca recesión histórica que está la economía del país. De nuevo, en este contexto de la fase contractiva de la B corta, obviamente que no se venden ventanas de aluminio que hace Aluar, el acero que hace Ternium y el cemento que vende Loma Negra. Está totalmente parada la obra pública, está habiendo despidos, suspensiones en lo que es la mano de obra, los despachos de cemento tienen su peor colapso y demás. Obviamente en esa situación vamos a ver a estas empresas sufriendo. Inclusive el propio Mirgor, que ha sido históricamente una de las mejores acciones de Argentina, viene muy muy pesada y bueno, le tiene un 174% para su máximo histórico en dólares. Ahí cuando marcó la M de Macri, luego pasaron cosas y se vino todo para abajo. Mirgor es puro consumo interno, celulares, televisores y un montón de electrodomésticos que claro, en este momento con la tremenda recesión no le está yendo bien. Así que esto se los dejo picando para que lo tengan en cuenta. De cara a la siguiente fase, si todo sale bien, hay empresas de materiales básicos, hay empresas de consumo interno que deberían ser las que brillan en ese escenario donde rebota la B y vuelve a florecer la economía argentina. Pasamos ahora a la parte del mercado internacional y estamos viendo en pantalla el gráfico en visión semanal del índice S&P 500, principal índice de referencia de Estados Unidos que engloba a las principales 500 empresas de mayor capitalización en el mercado estadounidense. Como podemos ver, efectivamente tuvimos una semana de rebote, una semana de recuperación con el mercado norteamericano, en este caso el S&P 500, subiendo más de un 2,5% durante esta semana. Sin embargo, lo que podemos observar, primero vamos a observar el gráfico, vamos a ver el movimiento del precio, qué es lo que estuvo sucediendo en términos de movimiento, en términos de gráfico y después sí vamos a profundizar más en función de lo que estuvo sucediendo alrededor del mercado, cuáles fueron los principales drivers que generaron estos movimientos y ver entonces también o por lo menos tratar de dilucidar si se trata simplemente de un rebote, de una simple recuperación para continuar con ese movimiento correctivo que arrancó cuatro semanas atrás o si efectivamente podríamos estar frente a una reversión de esta tendencia bajista de corto plazo y retomar la tendencia estructural del cista de fondo, que podemos ver que esa tendencia del cista de fondo claramente sigue en pie, el mercado sigue haciendo mínimos y máximos crecientes, muy por arriba cómodamente de la media de 200 también. Dato no menor, el rebote esta semana frenó justo debajo de la media de 55, la media de 55 un promedio móvil que venía marcando toda la tendencia al cista de corto plazo que había iniciado en noviembre del año pasado, que se perdió, se perforó a la baja la semana pasada y esta semana con el rebote cierra justo por debajo de este promedio móvil. Pasamos a ver ahora la visión diaria del S&P 500 para tener una visión más de corto plazo y hacerle un análisis más específico de lo que estuvo sucediendo esta semana día a día y observar cuáles fueron los motivos que impulsaron esta tendencia de suba durante esta semana y tratar de analizar si estos datos o estos motivos que impulsaron la suba en los mercados son sostenibles para que continúe esta dinámica al cista para las próximas semanas y meses y también tratar de entender si estos datos cambian en algo la narrativa que venía sosteniendo la corrección del mercado. Si el mercado ya corrigió lo suficiente, ya se acomodaron esas variables y ya estamos listos para retomar la suba o si al contrario estos disparadores, estos catalizadores que impulsaron la suba esta semana son más bien temporales y todavía podríamos ver una baja adicional en el mercado. Lo que podemos observar en primer lugar es que claramente la semana fue muy alcista para el mercado estadounidense. Si habíamos cerrado la semana anterior en estos niveles y cerró la semana a toda máquina casi en máximos de la semana, es decir que el movimiento semanal fue así, claramente ascendente. Si bien tuvimos cierta volatilidad en el medio, en líneas generales el saldo total fue muy positivo en la semana. Antes de pasar a profundizar sobre los principales drivers que estuvieron girando en torno a la narrativa del mercado, vamos a hacer un análisis más, principalmente técnico, utilizando el indicador RSI para desde esta forma ya poder tener algún indicio si se trata solamente de un rebote para continuar con la baja, continuar con el movimiento de corrección o si efectivamente hay alguna señal que nos podría estar diciendo ojo porque acá podríamos tener una reversión para retomar ya el sendero alcista por el cual venía transitando el mercado norteamericano. ¿Qué nos dice el indicador RSI? Bueno para eso vamos a comparar el comportamiento de la última corrección de mercado, si la que tuvimos en el 2023 que fue desde el mes de agosto hasta finales de octubre del año pasado y observemos qué es lo que sucede con el RSI. Si observemos que el RSI cuando arranca la corrección tenemos el primer rebote y ¿qué hace el RSI? Fíjense que el RSI también rebota pero no alcanza a superar el máximo anterior, es decir el indicador todavía nos marca una tendencia bajista, si una tendencia de mínimos decrecientes y observen que efectivamente luego el mercado continúa cayendo. Después tenemos un nuevo rebote y el indicador que hace nuevamente un mínimo decreciente, si menor al máximo anterior perdón un máximo decreciente. Sigue la caída y finalmente en este nivel de acá, si en este nivel el indicador logra marcar un máximo creciente y fíjense dónde estábamos acá en esta zona y efectivamente después el mercado retomó la suba. ¿Qué está sucediendo actualmente? Bien tuvimos un rebote, si tuvimos un rebote pero el indicador todavía no llega a superar el máximo anterior, con lo cual desde este análisis todavía no podemos cantar victoria, esto es simplemente un rebote de corto plazo y podría el mercado continuar nuevamente cayendo. La semana que viene va a ser determinante porque tenemos datos muy importantes, ya lo vamos a ver más adelante, pero por el momento desde lo técnico es simplemente un rebote para continuar con la baja. Ahora sí, yendo entonces a la parte de los datos que se publicaron esta semana, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que salieron algunos datos que empiezan a mostrar cierta desaceleración en la economía, datos que vinieron bastante más flojos de lo que estaba esperando, de lo que estaban estimando los analistas de mercado y eso de cierta forma tuvo un impacto positivo en los mercados. ¿Por qué? Bueno, el mercado cae nuevamente en esa histeria de cuanto peor mejor. ¿Por qué? Porque datos que muestran cierta desaceleración en la economía alimentan nuevamente las expectativas de que lleguen los recortes sobre las tasas de interés durante el 2024. Si la economía se mantiene muy fuerte y sigue traccionando, eso consecuentemente puede poner presión en la inflación y aleja las expectativas de recortes sobre las tasas o incluso puede llegar a existir la probabilidad de un aumento sobre las tasas en caso de que la inflación se descontrole nuevamente. Entonces estos datos a primera instancia tuvieron un impacto positivo en los mercados y por otro lado tuvimos varios balances muy buenos. Nuevamente los balances salen al rescate del mercado, algo que viene sucediendo ya hace varios trimestres y principalmente las grandes tecnológicas son las que siguen dando que hablar. Por último el día viernes salió el dato del PCE que es el índice de precios al consumo personal, teóricamente la lectura preferida de la Reserva Federal, el dato que más miran los miembros de la Fed para tomar sus decisiones sobre su rumbo para las tasas de interés. Este dato vino mal, ya se los adelanto, ahora lo vamos a ver más en profundidad. Sin embargo el mercado podríamos decir que fingió demencia festejando los balances de Google y de Microsoft mientras había un dato que nos estaba mostrando una inflación que se viene acelerando a un ritmo cercano al 4% anualizado, muy lejano del objetivo de la Fed. Comenzamos por lo que viene siendo la temporada de balances y la verdad es que hasta el momento viene siendo una muy buena temporada. Por el momento de las empresas que ya presentaron sus resultados un 77% superó las expectativas del mercado. Otro dato positivo de esta temporada de balances de lo que va hasta el momento de las empresas que ya han presentado su balance es que el promedio de margen neto es de un 11,5% mejorando en el margen con respecto al trimestre anterior. Esto es un dato muy positivo y observemos una cuestión tendencial. Sabemos que desde mediados del 2021 hubo un deterioro muy notable hasta finales del 2022 en los márgenes de rentabilidad promedio de las empresas estadounidenses. Justo todo este periodo coincide con el salto inflacionario. Bueno acá nos está hablando de cómo la fuerte inflación en Estados Unidos repercute en los márgenes de rentabilidad de las compañías. Por eso también es importante que no haya un rebote inflacionario. Y observemos que a partir del 2023 empieza a haber una notable mejora en los márgenes de rentabilidad que tiene una caída durante el último trimestre del 2023. Sin embargo ahora vemos que principios del 2024 empieza a repuntar nuevamente el margen. Veremos cómo sigue esta temporada de balances pero hasta el momento ha arrancado muy bien. Ahora sí vamos a profundizar un poco en algunos balances de esta semana los más destacados y en este caso vamos a comenzar con Tesla que las acciones terminaron la semana con una suba de un 14%. El caso Tesla fue muy interesante esta semana. Si uno observa el balance a simple vista todas las líneas fueron negativas. La performance fue mala en este último trimestre. Sin embargo eso evidentemente ya estaba puesto en los precios y el foco del mercado estuvo puesto en las proyecciones para el futuro de la empresa. Si observamos en primer lugar algunos de los números de este balance de Tesla podemos observar que Tesla trajo ingresos por 21.300 millones de dólares cayendo un 9% a nivel interanual. La primera caída en ingresos a nivel interanual de Tesla desde el año 2020. En cuanto a la ganancia observemos que la ganancia ganancia cayó el margen neto al 5% con una ganancia neta final de 1.100 millones de dólares. Lo que fue una ganancia por acción de 45 centavos cuando las estimaciones apuntaban una ganancia por acción en torno a 52 centavos. En términos interanuales las ganancias por acción se desplomaron un 53%. Esto en gran medida se vio justamente por una caída en la cantidad de autos entregados, la cantidad de autos vendidos, en el precio de esos autos vendidos y en la suba de los costos operativos de la compañía. En términos de generación de flujos de caja libre en este último trimestre Tesla generó en flujo de caja operativo aproximadamente 240 millones de dólares y sin embargo realizó inversiones de capital por más de 2.700 millones de dólares principalmente en el desarrollo de nuevos productos, implementación de inteligencia artificial y el desarrollo de lo que es la conducción autónoma, lo que terminó generando un flujo de caja libre negativo de aproximadamente 2.500 millones de dólares, la primera vez en cuatro años que da un flujo de caja libre negativo a la compañía. En términos generales el balance fue horrible, los números fueron todos malos, sin embargo el mercado ya se venía adelantando a esta situación, por eso la había castigado tan fuertemente durante todo el 2024. A raíz de este balance tuvo una reacción positiva, ¿por qué? Principalmente por la conferencia que dio luego Elon Musk, donde podemos resaltar principalmente tres cuestiones. Por un lado la conducción autónoma, los autos autónomos, por otro lado los autos eléctricos y por último la nueva línea que está desarrollando la empresa de autos más económicos. En cuanto a la línea de autos económicos, la sorpresa estuvo en que se iban a empezar a producir en las plantas de producción ya existentes, con lo cual se podría adelantar la producción para este año ya 2024. Las proyecciones antes apuntaban recién para el año 2025, con eso ya hubo una reacción muy positiva. Por otro lado Elon Musk hizo fuerte hincapié en que siguen muy enfocados en lo que es la producción y el desarrollo de autos eléctricos, sosteniendo que los autos eléctricos van a dominar el mercado en el largo plazo dentro de la industria automotriz, mientras que hemos visto que otras empresas del sector se están enfocando principalmente en el desarrollo de autos híbridos. Tesla sigue apuntando hacia lo que es autos 100% eléctricos y bueno Elon Musk está seguro de que ahí está el potencial para el futuro. Por último también la compañía dijo que seguirá invirtiendo fuertemente en lo que es el desarrollo de la conducción autónoma y la implementación de inteligencia artificial dentro de esta tecnología, no solamente para implementarlo dentro de los autos Tesla, sino también para vender el servicio a otras compañías automotrices e incluso Elon Musk dijo que ya estaba en negociaciones con una importante empresa del sector para venderles este servicio. Como conclusión podemos decir que efectivamente este último trimestre fue negativo, fue malo para la compañía, sin embargo la proyección a futuro sigue siendo muy positiva, teniendo en cuenta que puede ser un error valorar a Tesla simplemente como una empresa de la industria automotriz. Si bien más del 80% de sus ingresos provienen de la venta de vehículos, hay que tener en cuenta que todo lo que es el desarrollo de tecnología e inteligencia artificial puede abrirle las puertas a múltiples nuevas unidades de negocio vinculadas a lo que son los autos eléctricos, la conducción autónoma y también la robótica. Mirando el gráfico de Tesla en visión semanal podemos observar que a pesar de la fuerte suba de esta última semana, notando una suba de más de un 14%, todavía la empresa no puede salir de esta tendencia bajista por la cual viene operando desde noviembre del 2021 con rebotes por supuesto en el medio, la tendencia sigue siendo bajista y para ir a tocar esa línea de tendencia bajista tendría que subir desde los niveles actuales aproximadamente un 40% y para regresar a la zona de los máximos históricos tiene una suba de aproximadamente un 144%. Pasamos a ver ahora el balance de Meta Platform, la matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp que también trajo un muy buen balance superando las estimaciones tanto en ingresos como en beneficios. En cuanto a lo que fueron los ingresos de la compañía en este primer trimestre del 2024 generó ingresos por más de 36.500 millones de dólares con un crecimiento ni más ni menos que de un 27% interanual. Lo más interesante de esta compañía fue una notable mejora en sus márgenes de rentabilidad mejorando el margen operativo en 13 puntos porcentuales llevándolo al 38% de margen operativo gracias a que a que sus costos subieron nada más que un 6% interanual mientras que los ingresos como veíamos subieron a un 27% esto le permitió duplicar la ganancia operativa alcanzando 13.800 millones de dólares de ganancia operativa. En cuanto a la línea final del beneficio neto que consiguió obtener la empresa también tuvo un fuerte incremento del margen llevándolo al 34% con un beneficio por acción en torno a los 4 dólares con 70 centavos que estuvo por arriba de los 4 dólares con 30 centavos esperados y que encima significó más que duplicarlo a nivel interanual. Esto debido por supuesto a la recompra de acciones que sigue implementando la compañía. En términos de las principales métricas del negocio la cantidad de usuarios mensuales activos dentro de todo el ecosistema de plataformas de la empresa creció a más de un 7% interanual llegando a un pico récord de usuarios activos en toda la historia de esta empresa. Además las reproducciones de publicidades treparon un 20% interanual y el costo por publicidad creció un 6% interanual. Todo esto contribuyó a que las métricas de la empresa tuvieran una muy buena performance durante este primer trimestre. Por último en cuanto a generación de flujo de caja libre Meta Platform generó más de 12.500 millones de dólares de flujo de caja libre durante el primer trimestre lo que significó un incremento interanual de más del 80% y un margen flujo de caja libre sobre ingresos de un 35%. Un dato no menor es que de toda esta generación de efectivo un 78% la destinó a la recompra de sus propias acciones y además distribuyó el primer dividendo de toda su historia de 50 centavos por acción. Sin embargo te estarás preguntando entonces por qué con estos números espectaculares las acciones de Meta cayeron cerca de un 8% después de la presentación de balance. Bueno podríamos justificarlo en cuanto a lo que fue la proyección de ingresos y de gastos para los próximos trimestres que trajo la empresa. En cuanto a los ingresos la compañía proyectó ingresos para el próximo trimestre en torno a 36.000-39.000 millones de dólares que está en el promedio un poco debajo de las estimaciones del mercado que apuntaban a un poco más de 38.000 millones de dólares. Sin embargo por ahí lo que más castigó el mercado fue la proyección en cuanto a gastos que se ubica entre 35 y 40.000 millones de dólares principalmente para el desarrollo de inteligencia artificial vinculado a todo lo que es el metaverso. Una rama de negocio donde se está enfocando bastante la empresa, se está enfocando bastante la compañía y el pronóstico previo estaba como máximo gastar 37.000 millones de dólares y el mercado ahí vemos que la castiga. Desde mi visión personal una simple excusa para que se dé una caída en las acciones. La verdad es que el balance ha sido espectacular y si bien una empresa aumenta sus proyecciones de gasto no te está diciendo que la va a despilferrar, te está diciendo que lo va a invertir en algo que observa, que cree que tiene un gran potencial a futuro y te lo está diciendo la persona que desarrolló Facebook, la persona que compró Instagram y WhatsApp antes de que explotaran masivamente. Si observamos algunas métricas históricas de la compañía podemos observar que la tendencia en ingresos es claramente alcista. Es una empresa que tiene un crecimiento compuesto año a año en sus ingresos muy notable. En términos de rentabilidad es una empresa que supo mantener sus márgenes de rentabilidad bastante estables con un margen neto final en torno al 30 y 40% histórico. Este último trimestre fue del 34%. Y un dato muy interesante es lo que hablábamos recién de la capacidad de generar flujo de caja libre de esta empresa. Observemos que para el primer trimestre del 2022 la generación había sido en torno a 8.500 millones de dólares y este último trimestre cerró con 12.500 millones de dólares en flujo de caja libre. Un incremento de más del 80% con respecto al mismo trimestre pero del año anterior. Observando el gráfico de Meta en visión semanal podemos ver que esta semana tuvo una caída en torno a un 8% y desde los máximos históricos recientes registra una caída en torno a un 16%. Sin embargo hay que tener en cuenta que Meta llegó a cotizar en torno a los 90 dólares y marcó máximo histórico reciente cerca de los 530 dólares. Esto es una suba de un 485% prácticamente sin ningún freno, sin ninguna corrección en el medio. Solamente tuvimos este periodo de lateralización para después seguir subiendo. Entonces es esperable una corrección que afloje un poco, que descanse para después tener fuerza para seguir subiendo. Hacia la zona de los máximos que había alcanzado en el 2021 que además podría coincidir con la media de 200. Tenemos una baja adicional desde los niveles actuales en torno a un 15%. Por último, dentro de los balances más destacados de la semana tuvimos el de Google. Espectacular, acá sí que el balance de Google no tuvo ninguna grieta y el mercado lo celebró con una suba de más de un 10% en las acciones. Observemos que tuvo un fuerte crecimiento en sus principales unidades de negocio pero sobre todo en el segmento del cloud computing creciendo más de un 28% a nivel interanual. En términos generales los ingresos ascendieron a 80.500 millones de dólares con un crecimiento del 15% interanual y observemos que tuvo mejora en todos sus márgenes de rentabilidad, tanto margen bruto operativo como el margen neto, llevando el margen neto a un 29% con una ganancia neta final de 23.700 millones de dólares. Además la empresa anunció dos cosas muy positivas para el accionista. Por un lado ampliaron el programa de recompra de acciones hasta 70.000 millones de dólares y por otro lado anunció el primer pago de dividendos de la historia de Google con un dividendo de 20 centavos por acción que se va a pagar en junio del 2024. Si miramos el segmento del cloud computing ya por quinto trimestre consecutivo que viene dando un resultado operativo positivo. Recordemos que este es el segmento de mayor crecimiento para todas las unidades de negocio de Google pero se venía mirando muy de cerca porque era un segmento que seguía dando pérdida por lo menos hasta finales del 2022. Ya desde el primer trimestre del 2023 que empezó a ser rentable y eso se mantuvo durante este último trimestre. Mirando el gráfico en visión semanal de Google podemos ver que cerró una semana excelente con más de un 11% de suba muy cómodamente arriba de la media 200 en tendencia alcista sin embargo cerró. La semana en máximo histórico y contra el techo del canal alcista por el cual viene transitando así que cuidado con el FOMO y no querer meterse ahora. Pasando entonces ahora a los datos más relevantes de la semana vamos primero con la publicación de los PMI de Estados Unidos que miden la actividad económica del último mes dentro del sector de servicios y el sector manufacturas. Recordemos que esto surge de encuestas que se hacen a distintas empresas representativas de cada sector y una lectura que va por arriba de 50 indica que hubo una expansión en la actividad y una lectura debajo de 50 indica que hubo una contracción. Por el lado del PMI de servicios vino indicando expansión nuevamente por arriba de 50 algo que viene haciendo ya hace mucho tiempo el sector de los servicios que es el que mejor viene traccionando en la actividad de Estados Unidos. Recordemos también que la economía norteamericana es un 80% de servicios con lo cual es la pata más importante para la economía estadounidense. Si bien vino con una expansión observemos que vino bastante por debajo de las previsiones que apuntaban un crecimiento más fuerte con una lectura del 52. Por el lado del sector de manufacturas que es un sector que vino mucho más golpeado a diferencia del sector de los servicios volvió a arrojar un nivel de contracción ligeramente debajo del nivel de 50 y también muy debajo de las previsiones que apuntaban a un crecimiento incluso y un crecimiento fuerte con una lectura de 52. Estos datos como les decía anteriormente a priori se tomaron como positivo en los mercados de hecho estos datos salieron el martes y el martes vimos una suba generalizada en el mercado estadounidense justamente por esta interpretación de corto plazo de decir estos datos de desaceleración económica podrían llegar a alimentar expectativa de que la fed efectivamente haga recortes en las tasas viendo que hay un enfriamiento en la economía y eso le va a continuar dando lugar a que siga cediendo la inflación. Sin embargo el dato más sorpresivo fue la lectura trimestral del PBI en Estados Unidos que anualizado arrojó un crecimiento de tan solo un 1,6% en un contexto normal en realidad un 1,6% no es algo trágico no es algo malo sin embargo recordemos que las expectativas estaban puestas en un crecimiento muy fuerte de la economía norteamericana un crecimiento incluso por arriba del crecimiento histórico promedio en Estados Unidos. Para este último trimestre las estimaciones apuntaban un crecimiento en torno a un 2,5% sin embargo vemos que el crecimiento fue muy menor de 1,6% que se debió principalmente a la caída en lo que es el comercio exterior por un fuerte aumento en las importaciones y una drástica caída de las exportaciones. Sin embargo en cuanto a consumo privado e inversión privado se mantuvo bastante fuerte el consumo privado sigue traccionando al alza en Estados Unidos lo que también cayó fuerte fue el gasto gubernamental así que es algo a ir teniendo en cuenta y ver cómo sigue evolucionando porque a ver si es solamente un movimiento de este trimestre o es algo tendencial donde la economía norteamericana comienza a desacelerarse. Por último el día viernes se dio a conocer el índice PCE de gastos al consumo personal en Estados Unidos mientras el mercado festejaba con bombos y platillos el balance de Google el balance de Microsoft con todas las tecnológicas subiendo fuertemente se dio a conocer este dato que no vino nada bien fue negativo porque vino más alto que las previsiones más alto que el mes anterior en término interanual arrojó una lectura de 2,7% pero en términos mensuales la suba fue de un 0,3% y los últimos tres meses fueron 0,4 0,3 0,3 si vamos anualizando estas últimas tendencias mensuales nos estaría dando un PCE anual en torno al 4% lo cual está muy lejos del objetivo del 2% de la reserva federal y tengamos en cuenta que esta es la lectura que mira más de cerca a los miembros de la FED para tomar sus decisiones sobre tasa de interés y la semana que viene tenemos reunión de la FED. Como para ir concluyendo entonces esta fiesta esta reacción positiva de los mercados por los balances que estuvieron llegando pareciera ser más un efecto a corto plazo y por este movimiento de corrección deberíamos tener en cuenta que el problema de fondo sigue estando y lo podríamos ejemplificar con la famosa teoría de la sábana corta tapas un lado y se destapa otro lado y eso hoy en día el problema que tiene Powell si la economía marcha bien si sigue se sigue dando ese crecimiento que es justamente lo que también está puesto en precios un fuerte crecimiento de las ganancias empresariales pone en riesgo el rebote de la inflación y si mantiene las tasas elevadas o incluso las llega a aumentar más para controlar el foco inflacionario pone en riesgo la actividad económica digo que hay puesto en expectativas un fuerte crecimiento económico porque si observamos dónde están puestas las estimaciones de los analistas para los próximos trimestres del 2024 podemos observar que las proyecciones ya apuntan a un fuerte crecimiento y constante para el segundo tercer y cuarto trimestre del 2024 algo muy interesante y que habíamos visto también en el episodio anterior es el per promedio de las empresas del S&P 500 si bien es algo superficial si nos puede dar cierto indicio de las valoraciones a nivel general que hay con las cotizaciones actuales en el mercado veíamos que hubo una subida muy fuerte de los de los del per promedio del S&P 500 es decir de el precio sobre las ganancias cuántas veces ganancias están pagando con estos precios y veíamos que estaba un poco estirado con esta corrección de las últimas semanas se empieza a acercar hacia las zonas promedio de los últimos años donde podríamos llegar a encontrar valoraciones más interesantes lo que hay que tener en cuenta acá es que no necesariamente el mercado se tiene que destruir para volver a encontrar valoraciones interesantes observemos lo que sucedió por ejemplo en el 2021 y lo que sucedió en el 2022 en ambos años el per promedio tendió a la baja sin embargo el mercado no cayó en el 2021 y en el 2022 porque porque en el 2021 se dio un fuerte crecimiento de las ganancias empresariales entonces si bien el mercado subía las ganancias empresariales subieron más fuerte e hicieron que la valoración per disminuyera después durante el 2022 si se dio una caída en los precios que generó también una caída en las valoraciones con lo cual veremos al final cuál es la verdad de la milanesa cuál termina siendo la historia para el 2023 si se va a acomodar el per hacia abajo por caída de precios porque finalmente las expectativas eran muy ambiciosas o porque efectivamente las expectativas estaban alineadas y se da ese fuerte crecimiento en las ganancias empresariales como está esperando hoy en día el mercado desde mi visión todavía queda espacio para corregir queda espacio para una baja adicional en los mercados teniendo en cuenta las valoraciones lo que está puesto en precios y la gran incertidumbre que hay con respecto a lo que pueda llegar a ser la reserva federal teniendo en cuenta esa teoría de la sábana corta si ahí se tapa un lado se destapa el otro parece ser que ambas expectativas son incompatibles no se puede dar un escenario de recortes en las tasas junto a un fuerte crecimiento en la economía y si vemos lo que es este gráfico que nos compara el precio del índice de S&P 500 con el EPS podemos observar que a lo largo del tiempo han tenido una correlación directa bastante elocuente con lo cual cada vez que hubo una dispersión siempre tendió a converger actualmente tenemos cierta dispersión y eso en algún momento va a tender a converger si tenemos un crecimiento moderado de las ganancias y una corrección adicional en el mercado ya podrían converger nuevamente lo cual también es elocuente en el índice S&P 500 lo llevaría hacia la zona de los máximos allá por 2021-2022 para la semana que viene continúa la temporada de balances así que esto va a ser determinante para el rumbo del mercado para la próxima semana y tenemos el día martes una catarata de balances Amazon, AMD, Starbucks, Paypal, McDonald, Coca-Cola el día miércoles Pfizer, Qualcomm y el día jueves probablemente el balance más importante de la semana con Apple la compañía de mayor ponderación dentro del índice S&P 500 pero eso no es todo como si fuera poco además de tener todos esos balances la semana que viene vamos a tener una serie de eventos muy importantes en este contexto actual del mercado el día martes se publica el índice de confianza del consumidor que tengamos en cuenta que el índice de confianza viene en una zona de máximos históricos así que está en una zona muy fuerte donde la expectativa sigue siendo positiva al consumidor y es una lectura muy importante para tener indicios sobre el comportamiento futuro de la economía estadounidense el día miércoles probablemente el evento más importante de la semana que viene reunión de la reserva federal decisión sobre las tasas de interés y rueda de prensa por parte de Jerome Powell presidente de la fed y el día viernes tenemos el informe de empleo en eeuu ver cómo va evolucionando el mercado laboral así que la semana que viene va a ser impresionante excelente Nico excelentes salvajes y si le gusta esta información ustedes pueden asesorarse con nosotros en sus inversiones en su cuenta comitente como presta atención así ¿Sabías que podés tener tu cuenta comitente bajo asesoramiento de Clave? participá de grupos, reuniones especiales y sugerencias concretas de inversión simplemente abrí una cuenta nueva desde nuestro portal clavebursatil.com barra inversores hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy gracias Tincho excelente como siempre y gracias salvajes por estar ahí nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje buena vida, buenas inversiones chau